¿Qué es el proyecto espaciario? Este proyecto, esta investigación se realiza con un viaje de tres meses a través de varias ciudades y a través de los nueve departamentos. ¿Qué es el proyecto de Chacras de Cultivo Cultural? El proyecto cultural fue justamente para posicionar que los espacios culturales son movilizadores y dinamizadores de circulación cultural, de cultivo de expresiones artísticas, de generación de políticas y pensamiento, de generación de oportunidades no solo para el sector artístico-cultural sino para la sociedad en general. Y lo que hacen es ir expandiendo, digamos, ir sembrando en sus lugares cercanos, en sus barrios, en la sociedad, transformaciones a pequeña o gran escala. ¿Qué es el proyecto de Chacras de Cultivo Cultural? Los espacios culturales que tienen una visión más empresarial tendrán que articularse ellos para hacer su propio mapeo de espacios. Segundo, que tengan una permanencia o una previsión de permanencia en el tiempo, espacios físicos que si no tienen una personería jurídica tengan por lo menos unos tres años de gestión que ya te den cuenta de que el espacio se va a mantener. Porque pensamos que esos tres años son como los años críticos en los que se define el futuro de un espacio cultural, si sigue o si ya no continúa. Eso y evidentemente que su motor principal sea lo cultural, ¿no? O sea, hablamos de espacios que no sean comerciales o que sean sin fines de lucro. Eso no implica que no se puedan cobrar entradas, pero sí implica que lo que se genere sirva para la autogestión del espacio o para el pago a los artistas, para la reinversión en el mismo sector. Hay dos productos finales. Uno va a ser un libro donde se puedan ver también los planos arquitectónicos para que sirva al público, para que sirva especialmente a los artistas que a veces no saben dónde ir, no saben con qué cuenta un espacio para poder presentar sus obras. Entonces por eso estamos haciendo los planos arquitectónicos también, para saber qué ofrece cada espacio, qué equipamiento también tienen, y eso va a estar en el libro y en la página web. La página web es el segundo producto. El libro todavía se va a elegir, digamos, qué espacios van a entrar en el libro, pero la página web va a estar abierta para todos los espacios que visitemos y también para los que quieran inscribirse a la página. Bueno, el espaciario también tiene un bagaje, digamos, que es una ley de espacios culturales, que se trabajó en el núcleo de las artes de Cochabamba, y justamente previendo eso, porque no solo ha sido el caso de Tapecaquí, ha sido Santa Cruz con el Centro Cultural de San Isidro, han intentado cerrar la manzana uno, entonces hay varios espacios que están en peligro y que no tienen un soporte legal que les permita funcionar. Entonces hay un proyecto elaborado por la sociedad civil, proyecto de ley, que es la ley de espacios culturales, que los define a mayor escala de lo que los estamos tomando en el espaciario, porque también los define como proyectos conceptuales o no físicos, pero permite un marco de legalidad y de apoyo desde el Estado y desde las instancias municipales, departamentales o nacionales, a los espacios culturales como lugares que se deben mantener. Entonces la idea de esa ley que acompaña este proceso también es que la investigación sirva para tener datos más específicos que alimenten ese proyecto de ley y que podamos en el viaje también hacer esa comunicación de la ley de espacios culturales para que la gente se interese y participe. Para recomendar nuevos espacios culturales que sigan estas características, para hacer consultas o para ver modos de ayuda, porque también vamos a poner en juego, por ejemplo, la plataforma Hospeda Cultura, que se lanzó en febrero más o menos a través de Tel Artes para que la gente pusiera a disposición sus casas o lugares donde alojar a artistas y gestores. Entonces vamos a ponerla en juego a ver qué tan bien funciona y vamos a estar usando los Peda Cultura. Para todas esas cosas hay un correo que es espaciario.arrobatelartes.arg.gov y un formulario en línea que está publicado en Facebook, pero que es bastante fácil, es bit.ly slash espaciarioform, donde podemos recomendar espacios culturales que cumplan estas características.